Evangelio de hoy, jueves 26 de mayo del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y con eso de que me voy al Padre? Y se decían, ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo, y les dijo, Están confundidos porque les he dicho, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán, y se entristecerán mientras el mundo se alegra. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Alegría Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Amados hermanos en Cristo, para el desarrollo de esta sencilla reflexión, apoyémonos en los siguientes cuatro puntos. En este primer punto, reflexionemos en las inquietudes de los discípulos. Ellos no comprendían, lo que Jesús les quería decir, no entendían el significado, de que dentro de poco tiempo, ya no le verían. El Señor les estaba revelando, que sería detenido en aquella noche del prendimiento, crucificado en la mañana del viernes, y sepultado en esa misma tarde, desapareciendo de la vista de todos, hasta el tercer día. Por eso el Señor también les confirma, que dentro de otro poco, le volverán a ver, manifestándose resucitado durante cuarenta días, hasta su ascensión. Así el Señor al subir al Padre, no permaneció corporalmente en la tierra, sino que subió al cielo, con su humanidad y divinidad. Nuestras inquietudes también pueden entorpecer la comprensión de la obra redentora. Pero para nuestra fortuna, Dios Padre nos lo ha querido revelar de forma sencilla, en la persona de su Hijo Jesucristo. Hoy el Señor nos dice, que es poco el tiempo que debemos esperar para verle nuevamente. Tan solo pensemos, que aunque hayan transcurrido dos mil años, es realmente poco comparado con la eternidad propia de Dios. No nos angustiemos, el tiempo del Señor es perfecto, y la plenitud de su obra redentora llegará inexorablemente. En este segundo punto, reflexionemos en esta afirmación del Señor. Dentro de otro poco, me volverán a ver. Con estas palabras, Jesús les está haciendo la promesa a sus discípulos de resucitar, de estar nuevamente con ellos. Pero cuando les decía que lo volverían a ver, no solo se refería a que lo verían solo con sus ojos físicos, sino con los ojos del corazón. Serían iluminados por el Espíritu de Dios, y su entendimiento sería abierto a su divinidad. Comprenderían el verdadero valor de dar a conocer su mensaje de salvación, y ya no sentirían tristeza por su ausencia física. Por fin comprenderían que Él seguiría presente en sus vidas, aunque ya no lo pudieran ver. Nosotros también necesitamos tener esta certeza. Precisamos del Espíritu Santo para comprender el precio que tuvo que pagar Jesucristo para salvarnos del pecado. Pero requerimos comprender la magnitud de su amor y su misericordia por nosotros. Necesitamos que se nos abra el corazón para recibir la gracia de la fe, para vivir en los mandamientos de Dios. Oremos con mayor frecuencia para que el Espíritu Santo nos permita reconocer la presencia del Señor en nuestra vida. En este tercer punto, reflexionemos en esta afirmación de Jesús. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán. El Señor les anuncia que su partida les causará llanto y tristeza. Su muerte será una dura realidad que los discípulos deberán enfrentar. El dolor de ver cómo aprisionan, golpean, insultan y clavan en la cruz a su Maestro, será muy profundo. Es que cuando se ama de verdad, duele ver que nuestro ser querido sufra, y más si es injustamente. Pero debemos tener claro que la voluntad del Padre es perfecta, y que todo cuanto hace es para nuestro propio beneficio. Los discípulos amaban a Jesús, pero su apego a su naturaleza humana les impedía ver su divinidad tal cual como era. Les imposibilitaba creer que Él era capaz de resucitar, aun siendo testigos de sus milagros, sobre todo de la resurrección de Lázaro. El Salvador dice a los discípulos que Él se va por un tiempo, que ellos se entristecerán y que el mundo se alegrará. Pero esto es bueno para ellos, porque la unidad y comunión que tenían con Jesús, sería perfeccionada. Ya que al recibir interiormente su espíritu, su entendimiento se abriría para comprender plenamente su misión. A nosotros nos suele suceder lo mismo que a los discípulos. Nos apegamos a nuestros seres queridos, y el día que se marchan a la eternidad, nos dejamos ganar de la tristeza. Nos olvidamos de confiar en la voluntad del Creador, y de agradecerle por el tiempo que nos permitió compartir con aquellas personas. Pues gracias al sacrificio redentor, todos aquellos que morimos en Cristo, con Él también resucitaremos. En este cuarto punto, reflexionemos en esta afirmación de Jesús. El mundo se alegrará. Las enseñanzas del Señor y su forma de orar, no eran bien vistas por muchas personas. Especialmente por los sumos sacerdotes, escribas y fariseos. Aquellos que tenían miedo de perder su posición y sus privilegios. Estos mismos personajes serían los culpables de su muerte. Aunque sabemos que Jesús entregaría su vida por voluntad propia. El Señor sabe que su muerte será un triunfo para estas personas del mundo. Ese mundo egoísta, hipócrita y ábaro. Por eso les dice a sus discípulos que algunos se alegrarán con su muerte. Porque pensarán que con colgarlo en la cruz, Él dejará de existir. Y por consiguiente, las personas desistirían de creer y de seguir sus enseñanzas. ¡Qué gran ironía! Ellos en lugar de creer, prefirieron acabar con la vida de Jesús. Y no se dieron cuenta que era imposible acabar con aquel que es el origen de toda existencia. Ellos lo único que estaban aniquilando por su incredulidad, era la posibilidad de tener la vida eterna en el reino de los cielos. Pues incluso, luego de saber que había resucitado, siguieron renegando del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos estamos condenando por falta de fe? Estamos aislados de las cosas de Dios, como si a nosotros no nos importara lo que sucederá en la vida futura. Estamos por el mundo deambulando entre el odio, la violencia, la avaricia y la inhumanidad. Le estamos dando la espalda a los mandamientos, a las obras de caridad y estamos evitando escuchar o leer las sagradas escrituras. Equivocados estamos pensando que aquello que nos brinda el mundo, es mejor que lo que nos ha venido a traer Jesucristo. Meditémoslo y recapacitemos, porque solo en Jesús podemos encontrar esa paz interior y esa vida eterna. Para concluir esta reflexión, es preciso decir que a pesar de que la muerte de Cristo ha sido injusta, Él se ha entregado de manera voluntaria para demostrarnos su amor, por lo tanto, debemos estar alegres y agradecidos por su bondad. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿He llegado a tener dudas sobre lo escrito en la Biblia? ¿Qué estoy haciendo para reconocer a Cristo? ¿Comprendo que la muerte es un paso a la eternidad? ¿Me he llegado a alegrar de las desgracias ajenas? Oremos. Señor Jesús, gracias por tu paciencia, por tu entrega y amor desmedido. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por enviar al Espíritu Santo para que comprendamos tu palabra. Señor, perdona nuestras culpas y desconfianza, llena nuestro corazón de fe y haz de nosotros discípulos fieles y caritativos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.